El robo fue el día viernes, 6 de enero, en el transcurso de la mañana, entre las 8 y cuarto y las 12 del mediodía, que corroboró mi hermana la entrada de esta gente a la casa cuando volvió de trabajar. Estábamos de vacaciones, apenas vio la casa dada vuelta, nos llamó y bueno, después pasó todo lo demás. Entonces, hubo denuncias de los faltantes que nos íbamos acordando a medida que volvíamos y lo más grande, la moto, que bueno, en eso seguimos. ¿Qué modelo de moto es? ¿El color? Es una trip blanca, modelo 2018. Mi laburo, mi movilidad, con eso reparto, voy a comprar, llevo a mis hijas y me la compré laburando, así de simple. Más allá de la moto, ¿qué faltó en la casa? Más allá de la moto, faltó algo de dinero en efectivo, que sacaron de un ropero, faltaron alhajas de mi mamá, pero nada de valor monetario, dijecitos de plata, había cadenas de fantasía, relojes comunes, y de mi papá también, dos relojes y bueno, el dinero en efectivo y una pulsera. Gracias a Dios no rompieron nada, no rompieron muebles, solamente la ventana para entrar, que bueno, que calculamos que también fue la misma por la que salieron, entraron y salieron por la misma ventana, porque no se registra otra ventana forzada, ni puerta, nada. Y la salida puede ser, fue por el frente, con la moto, o por el costadito, en el baldío, y salís a Eva Perón o salís a la ruta. Cuando llegamos fuimos preguntando, pero bueno, ya habían pasado casi seis horas del robo, la denuncia ya estaba hecha, fuimos de nuevo a corroborar la denuncia de las cosas faltantes, pero no, no tengo datos de nada.